Vamos a ver un poco un resumen de lo que ha pasado con el cum de abuelo y con Digimario, ya que los humos están muy calentitos. Nuestro pan Eduan, que vamos a dejar like, ha hecho un resumen de lo que ha pasado y vamos a ver realmente el contexto de todo porque a mí me sigue sorprendiendo. TikTok de Digimario en el que dice que va con Brasil después de la eliminación de España en el Mundial. ¿Con quién vamos en el Mundial, chicos? Con esto empezó todo, con estas palabras de Digimario que cabrearon muchísimo al cum. Con el buen fútbol, con el fútbol champán. Tendremos que ir con el fútbol champán, chicos. El cum, las palabras de Digimario, básicamente le cabreó que Digimario fuera con Brasil después de la eliminación de España. Digimario no la recibió del todo bien y lo comentó con Ibai en un directo. Como a mí también me siguen muchos españoles, yo la verdad que si es Argentina, quería España. Hoy España no está, ahora me chupa un huevo. Quiero que sea Argentina, claramente. Entonces yo ya no tengo, digamos, o es Argentina o era España. Pero él, como que Argentina no existe para él. Yo creo que no lo debe querer a Messi. Esto fue muy raro, la verdad. Esto fue muy raro. En plan, no sé, que es como es del Madrid, no quieres a Messi. Yo realmente creo que hay más gente. En plan, la gente del Madrid, sí, hay bastante que odia a Messi. Pero suele pasar más al revés. Que si eres del Barça, odias más. Es mayor el porcentaje que odia a Cristiano que a Messi. Yo también me pongo en el lugar y pienso, hostia. Yo siendo del Barça, como una persona que, siendo sinceros, es peor que Messi en cuanto a fútbol, por así decirlo. Ha conseguido casi lo que conseguió Messi. Y encima juega en el Madrid. Pues claro, igual también tener un poco de rabia. Gracias, Naso. Por los 34 mesazos. Pero yo creo que, no sé, la gente del Madrid puede tener odia a Messi porque jugaba en el Barça. Y realmente, pues, ha jodido mucho al Madrid durante años. Pero, no sé, no creo que ese odio lo tenga Digimario. O por lo menos no se le nota en Twitter ni en redes sociales. Gracias, Naso. Creo, eh. Siento que no le... Es entonces que Digimario hizo un vídeo explicando y matizando que no es que no fuera con Argentina. Solo lo dijo por decir, pero que apoyaba más a Argentina que a Brasil. Ahora, ¿qué hacemos? Esa frase la dijimos en mi directo y dije, ¿ahora con quién vamos? Estaba con Cacho y Miquel. Dice Miquel, yo voy con Brasil. Dice Cacho, yo voy con Brasil. Y dije yo, pues nada, chicos, pues vamos con Brasil. El fútbol champán. Y tendría sentido que fuera con Brasil. Joder, Brasil es el equipo que más jugadores del Madrid tiene. Entonces, ¿tiene sentido si eres del Madrid? Y Brasil es el equipo que más jugadores tiene del Madrid. Pues, no sé. Tenía sentido, ¿no? Realmente, yo no le veo nada de malo. En plan, también puedes ir con Brasil y apoyar a Argentina. Joder, ojalá hubiera pasado la semifinal Brasil-Argentina. Siendo sinceros. Por decir algo, estábamos de bajón. Era una buena emisión de ese argentino. Vaya partido, ¿tá? Gracias, Milo Murphy, por el blind. El icono del frío, porque al final se lava el pecho, ¿no? Con el 2-0, al final 2-2, luego los penaltis. No va a ocurrir, pero esta sería la gran final. El Cristiano contra Messi. Esto era lo que tendría que haber pasado, eh, amigos. Esto era lo que tendría que haber pasado. Madre de Dios, lo que hubiera sido ese partido. Sed sinceros. Hubierais entregado a alguien de vuestra familia, que nos importe mucho, para que esto... para que esto hubiera pasado. Sed sinceros. Pero igual y de eso el Kun no se enteró el asunto. Realmente ahora, claro, estamos en una situación mala. Messi no está en su prime, aunque siga haciendo cosas. Y Cristiano obviamente no está en su prime. Imaginaos el prime de Messi y de Cristiano en una final del Mundial. Una pena, eh. Pero es que todo nos lleva a la Kings League y al caldeado ambiente que hubo entre ambos. Aquí Di Mario se quitó la sudadera cuando entró el Kun a la llamada. Yo digo... Yo pienso que fue en plan de coña para decirle Kun, voy con Argentina. No te cabres, por favor. Digo yo. Y al Kun no le hizo ni puta gracia. Pero no le hizo nada de gracia, como vais a ver. Pero nada. Pero nada. Kun, lleva debajo la de Brasil. Lleva debajo la de Brasil, Kun, que no te engañes. Hola, Kun. Ni nos oye tú. Buenas noches, Kun. La verdad que están pelotudeando, ¿no? Hostia, el mano a mano este... Este es el colmo, Kun de amarillo. Va de Brasil, tú. Pero Kuni, ¿qué te ha pasado con Mario? Que ha dicho que Argentina perdía 3-1 el domingo, por cierto. No hablo. Cuando el Kun no habla, algo muy grave ha pasado. Hostia, yo nunca lo había visto así, eh. ¿Estás en serio? No, está todo bien. Kun. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo es la regla? Kun, entras en el momento de las normas. Estamos repasando las normas. Yo no quiero entrar en ningún tipo de rivalidad. Como presidente de la Liga ya os lo haréis. A mí me da igual que haya rivalidad o que no haya. Simplemente... Claro, en teoría el Kun está en Qatar, ¿no? Creo que está allí. Vi un vídeo en Twitter de Messi y de él juntos. Yo creo que como uno de los 12 propietarios barra presidentes, tienes que estar en el grupo de WhatsApp. O sea, independientemente de rivalidades, de... Vale, el contexto de esto creo que, ahora lo van a explicar, o si no lo explico yo, antes de esta llamada con el Kun, creo recordar que dijeron que Digimario metió al Kun en el equipo, en plan, en el grupo de WhatsApp de creadores de contenido, de los capitanes, creo, de la Kingsley League. Y Agüero como que se picó un poco de que él lo metiese en el grupo. A los rollos, yo no sé si es de verdad de mentira, si es actuación o de verdad te tocó. No me importa, no quiero que entres. Ah, pero... ¿Se te ha perdido, Kun? Internet qatarí. Que si hace pelotudese me caliento. Ya, pero es una calentura momentánea, es una calentura que te puede durar días. A ver, sí que es verdad que no le ha pedido perdón. No, como los boludos periodistas algunos que hablan pelotudese también. Opa, claro, es que no le ha pedido perdón, ¿eh? ¿No le ha pedido perdón? No, no le ha pedido perdón. No, 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 me da igual, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Aquí el Kun, aquí el Kun se piensa que el que tiene que pedir perdón es Digimario al Kun. Pero creo que Ibai, según lo que estoy notando, le dice al Kun que todavía no le pidió perdón a Digimario por las palabras que tuvo hacia él en anterior directo, ¿eh? Creo yo. No me ha pedido perdón. Todavía no me ha pedido perdón, eso es verdad. Ah, pero ¿quién tiene que pedir perdón a Kian, no? Yo tengo que pedir perdón a Kian. ¿Yo a quién? No, yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto, nada más. Lo digo acá, en la cama. Aquí se le escapa una sonrisa a Digimario. Fijaos, luego pone otra vez cara de serio. Yo, sinceramente, me extrañaría mucho que esto no fuese actuación. En plan, es una situación surrealista. En plan, creo que el Kun Agüero tiene suficiente IQ para no enfadarse porque Digimario vaya con Brasil o quien le salga de los cojones cuando Digimario no ofendió a Argentina y es más, puso tweets apoyando a Argentina y yo qué sé, creo que... Es que no puso ni siquiera un tweet en plan de coña contra los argentinos. Que hay gente que lo hace. Me imagino que esto será actuado. Es que no me lo creo. En plan, es algo que tú dices, es una situación tan surrealista pero tan surrealista que, no sé, no me lo creo. Sí, es para como meter hype, ¿no? Es como para meter hype y darles al seo a los partidos y que haya este conflicto cuando se enfrente en Digimario y el Kun en la Kings League. Digo yo, ¿eh? Es que si no, no sé. A mí me parece muy raro. Hay tensión en el ambiente pero es muy raro, ¿no? No entiendo por qué, la verdad. No sé qué te he hecho. Me gustaría... No, no, no. Prefiero decírtelo acá. No pasa nada. Está todo bien. A ver, cada uno le gusta a la gente como es. Bueno, chicos, creo que no llegamos a un acuerdo, ¿eh? Yo de verdad, yo de verdad esperaría a que el Kun vuelva de Qatar y seguro que os vais a encontrar en algún momento, en algún partido o algo y si no, pues vamos a montar una cena de la liga con todos los propietarios. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer porque esto no va a montar una cena. A ver, he visto en Twitter que hay mucha gente que se está creyendo esto, ¿eh? En plan, si vais a los citados de Digimario vas a ver que hay gente que le está metiendo pero a saco. En plan... Que le están insultando y le están diciendo barbaridades. Yo realmente, si tuviera que apostar dinero por algo, creo que esto se ha actuado porque tanto Piqué como Ibai sabe cómo funcionan las redes sociales y quieren meter este mini salseo que seguramente el Kun y Digimario han estado de acuerdo para darle un poquito de morbo a los partidos. Porque este Piqué yo creo que le va a sumar números y la gente cuando se enfrentan ellos dos va a decir, hostia, a ver qué pasa. Es que me extraña mucho... Pero mucho, ¿eh? Me extraña mucho que esto sea verdad, tío. Pero mucho, en plan... No tiene sentido. Hostia, no me jodas. Es que... Es más, es que el Kun siendo futbolista es que no te puedes cabrear por eso, tío. Cada persona que vaya con quien le salga de los cojones. Y es que no tiene sentido que encima te cabrees con alguien que es español. Si fuera argentino... Pues ahí te diría, hostia, entiendo que tú como exfutbolista argentino de la selección te cabrees de que un argentino no vaya con Argentina. Te lo compro. Pero Kun Español hago una broma de ir con Brasil. Y no puso ningún tuit más. Encima creo que en Twitter le puso el Kun respondiendo Digimario anda a jugar al FIFA Boss. Cuando puso la foto de los jugadores Digimario de Argentina celebrando el... El penalti decisivo contra... Contra... ¿Quién había sido? Croacia no, ¿no? He tenido un lag mental. Contra... Contra Holanda tuvo un lag mental. Contra Holanda puso esa foto de Digimario y parece que el Kun también se picó un poco. Yo creo que esto todo subo, amigos. Es que no me creo. No me lo creo, amigos. No me lo creo. Igual luego dicen que es verdad, ¿eh? Pero no. Yo creo que quedará en el olvido y será algo que tú no sabes si es verdad o mentira. Como cuando veíamos la WW cuando éramos pequeños. Literal. 你 piensa